Estamos aquí en San Joaquín, esquina con Moliere, muy cerca del Museo Sumaya. Llegaron unos sujetos agredinos físicamente, eran cinco hombres. A mi compañero lo patearon, le rompieron una mano. A mí me aventaron y me patearon también. No tuvieron ninguna conmiseración, simplemente nos vandalizaron, nos hicieron daño por una manifestación totalmente válida, por una manifestación totalmente pacífica donde nosotros no estábamos haciéndole ningún mal a nadie, no estábamos haciendo ningún tipo de abuso y estamos totalmente desarmados. Simplemente estamos reclamando por los derechos de un país llamado Palestina. Es lo único, es el único delito que está pasando. Voy a poner de este lado, se fueron hacia el Museo Sumaya. Eran cinco tipos con pantalón de mezclilla, camisa de manga corta, agredieron a mi amigo y le rompieron la mano.